hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les de la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré o te enseñaré a cómo subir fotos como subir vídeos en instagram pero por medio de tu navegador google chrome y box y la firefox ok es muy fácil y sencillo pero ojo con lo que les voy a decir deben tener la última versión de google chrome para que les funcione correctamente de todos modos si tienen alguna desactualizada pues ustedes intentan con este método bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle acá en el caso de google chrome entramos a la cuenta de instagram y en los tres puntos que estamos viendo acá en la parte superior le vamos a dar clic luego vamos a donde dice más herramientas y van a seleccionar la que dice herramientas para desarrolladores cuando estén allí en herramientas para desarrolladores en la parte superior izquierda acá como estamos viendo ustedes colocan el mouse acá el cursor y le van a dar clic una sola vez entonces acá como estamos viendo va a ocurrir un pequeño cambio ok cuando ustedes colocan el cursor acá les va a aparecer este símbolo entonces ustedes dan clic acá en instagram en la página de instagram y van a presionar la tecla f5 una sola vez ok se va a actualizar la página y les va a aparecer de esta manera acá como estamos viendo este es el símbolo más ustedes le van a dar clic allí y les va a aparecer que pueden subir una un vídeo o una foto o lo que ustedes quieran solamente la van a editar como ustedes quieran le dan en next y éste escribe en cualquier cosa aquí y le dan en share o sea y se va a compartir en unos instantes pueden cerrar acá para que éste se vea completamente la página ok si ustedes quieren cuando ustedes acá como estamos viendo se subió la imagen cuando ustedes quieran salir de este modo desarrollador pues le van a dar nuevamente clic allí más herramientas herramientas para desarrolladores y les va a volver a abrir este menú la consola entonces le van a dar un clic a esta imagen que están viendo y se va a poner de esta manera cierran acá entonces vuelven a presionar f5 y verán que va a volver al modo web ok para aquellos que tienen mozilla firefox pues van a darle clic acá a estas tres líneas que están viendo acá aparece desarrollador web y luego le dan donde dice consola web cuando las aparezca de esta manera pues ustedes lo que van a hacer es lo siguiente van a darle clic a vista de diseño adaptable que es este teléfono que estamos viendo acá entonces este ustedes lo que van a hacer es darle clic acá arriba y pueden seleccionar galaxy iphone como ustedes quieren que se vea yo seleccionó el galaxy entonces presionamos f5 y verán que se va a aparecer este como modo de teléfono van a cerrar acá ya va este voy a seleccionar acá ipad galaxy y van a darle acá en tu historia y van a ver que pueden subir normalmente este las imágenes o lo que ustedes quieran hacer ok